Nos encontramos exactamente en la Escuela de Hustelería de la Fundación Cruz Campos, donde vamos a entrevistar a uno de los profesores que es Paco Ibarra. Paco Ibarra tiene la suerte de estar compartiendo y además de partiendo formación para los nuevos hosteleros de Sevilla. ¿Un acierto Cruz Campos, un acierto de la Fundación y un acierto de la Hustelería de Sevilla? Pues sí, un acierto que tiene más de 15 años ya, gracias a Dios, y que nos ha dado buenísimos resultados, tanto aquí en Sevilla como a otras escuelas que tenemos ya fuera también del territorio sevillano, también en Andaluz y también incluso en Madrid, en Valencia. La Fundación Cruz Campos da cobertura a todo este evento y a toda esta parte de formación, pero ¿cómo se accede y cómo se llega aquí para entrar a esta Escuela de Hustelería? Pues muy fácil, para dar clases aquí lo único que hace falta es acceder a la página web de la Fundación Cruz Campos y ahí vienen todos los detalles, y si no aquí, en nuestra propia antigua fábrica, donde está, bueno, Cruz Campos de toda la vida, pues pueden venir y tienen las puertas abiertas porque aquí les damos toda la información y vamos, y pueden entrar a la cocina a verla y a ver lo que es realmente esto. Hasta hace poco el director de esta Fundación, don Julio Cuesta, pues nos comentaba que todo lo que se realice en esta casa va en beneficio y revertirla de nuevo en Sevilla. Exactamente, hay que decir que nosotros tenemos aquí restaurantes de cara al público, que pueden venir cuando quieran a visitarlo, pero que todo lo que se factura aquí, y todo lo que se gana aquí, al final es para tener más actividad dentro de la Fundación y que al final revierte la sociedad sevillana. La cocina, hubo un momento en que parecía que los cocineros no se veían y pasamos a un protagonismo realmente importante, pues por los diseños, pues todos los grandes cocineros españoles, de toda la magnitud de nuestra península, y conseguir esos méritos, y las estrellas Michelin, y los obles Repsol, es importante. Es muy, muy, muy importante, porque quieras que no, le ha dado una dimensión a la cocina española, y la andaluza, la parte que nos toca, que quizá antes no tenía, y bueno, y hay mucha gente que viene a comer, que viene a nuestra comunidad y a nuestra ciudad a comer, y también se nota, bueno, pues la calidad de cocineros, ¿no?, y de profesionales, que vienen de esa hornada, ¿no?, digamos, y que, bueno, yo creo que de 10 años aquí, o de 15 años aquí, pues la profesión, pues ha ganado, ha ganado mucho. ¿Cuántos alumnos por separado cursos? Nosotros, digamos, tenemos dos cursos, uno que es de técnico, de técnico en hostelería, que ahora mismo tenemos unos 70 alumnos, y después tenemos un curso de gestión, donde el perfil es de profesionales y, bueno, empresarios o emprendedores, que se meten también en este mundo de la hostelería, y que tenemos actualmente 25. Yo creo que ha sido una gran oportunidad de la Fundación Cruzcampo, porque hasta ahora había muchos benedizos, muchos que llevan al bar, como únicos últimos recursos, sin una formación adecuada, y eso se nota ya hoy. Es muy importante una formación, porque aunque vemos que Sevilla es una ciudad eminentemente turística, estamos hablando de un negocio el cual tiene una cantidad de riesgos importantísimos. No en vano vemos que cada dos puertos se cierran y se abren bares, y eso es porque tiene altas cotas de fallos, o sea, es fácil, es fácil acabar mal en la restauración. Sin embargo, tenemos también ya gente que vuelan directamente a la ciudad de Sevilla para comer en ciertos restaurantes sevillanos de una importancia tremenda. Sí, indudablemente la cocina andaluza y la sevillana está cogiendo un auge tremendo, no en vano por el auge que se han dado a las tapas, y bueno, ahora mismo inminentemente nuestra cocina ha girado un poquito también al tema de la tapa, y al tema, como no, de la cerveza con la tapa, la cerveza Cruzcampo, como no. También una importancia de la bodega andaluza, que también se ha puesto a su altura, porque ya hay vinos maravillosos, se hacen de Lebrijas, se hacen en el condado, se hacen en muchísimos puntos de la ciudad y de la provincia de Sevilla, que están dando un resultado extraordinario y además con una cata muy buena. Indudablemente, como hemos dicho antes, no hay cocina, hay un auge de la cocina y de los profesionales, indudablemente ya no hay vino malo, todos los vinos que se hacen en la provincia son magníficos, maravillosos. Bueno, Francisco Ibarra, ahora vamos a pasar al acto que conlleva la magistratura tuya, que es hacer tapas e inventar cosas. Pues sí, vamos a hacer una recetita muy, muy fácil y fantástica para esta época, que nos estamos apretando un poquito ya la barriquita, y entonces pues es una tapa bastante sana, ¿de acuerdo? ¿Qué se llama? Pues un rulo, un rulo de espinaca y de verduras con parmesano. Vamos a pasar a verlo. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.